Música 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 Que bueno que te ocurrió ni a ponerle a los deditos vos neto Porque conociendo al neto con lo haragán que es Ni las hubiera puesto Ya conozco ya a mi gente vos Pero lo que no se donde va a contar Yo se donde vos neto Pero necesitamos un par de extensiones Venite vamos a traerlas Música 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 Puchicabosnito te trajiste los transformers Música Música Llega navidad Música Música sin ti ¡Botito! ¡Dame a mí mejor los cohetes! ¡Que vos te vas a quemar! Ah, seré papoyo pues, y para no quemarme estoy tirando los cohetes apagados ¡Ay, qué mapas! Mira, Bogito, mejor tené este encendedor, pero no lo voy a hacer prender porque si no te vas a quemar ¡Apuchica! ¿Vos, Rosita, qué le pediste a Santa Claus para la Navidad? Yo le pedí paz para el mundo, que se acaben las guerras, que todos vivan en paz y armonía, que no existe el hambre y que todo sea alegría. Ya decía yo, ¿por qué tan calladito? ¡Si tenías la boca atorada de plataninas! ¡Netilo! ¡Si son mis plataninas! De ahí, Rita ¡Ay! Y de ahí, Bonito Según yo, ya tenías arreglada la casa Recuerda que nos invitaste a celebrar la Navidad aquí, en tu casa Pero si ya está todo listo ¡Ay, ya está todo listo será! ¿Y el arbolito? Ya está, los patojos lo van a poner ¿Y los adornos? No te estoy diciendo, pues, que le voy a decir a los patojos que les pongan los adornos y... ¡Y los tamales! Ya están, o mejor dicho, ya van a estar, hombre, si los vamos a hacer todos juntos Lo que pasa es que el tío Necta no ha traído la carne a tu aveña ¡Ay, y el ponche! ¡Ni me digas! Ya sé qué vas a decir ¡Ay, no te preocupes! Ya está La Rita lo va a preparar Ahí está todo para que lo haga Me llegas por pilas, mira Vos sí me agarrás la onda Nada de qué onda ni qué nada ¿Sabes qué? Levantate de ahí y nos ponemos a hacer algo Más bien dicho ¡Ponete a hacer algo! ¡Rápido! ¿Y a todo esto? No iba a entrar aquí la posada ¡Ay, Dios mío! ¡La posada! ¡La posada! No, la posada no tocó aquí Pero qué susto el que me metiste Por los chivos de mi abuelo Si yo ni me he bañado Ni hay necesidad que lo digas Si a lejos se siente ese aroma ¡Ay, no! ¡Apúrate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué entiendo! ¿Qué te apuré, te digo? Mira, anda a remojar esto Porque esto es importante El chile, vamos a ver cuánto trajiste ¡Ay, Dios mío! A ver si nos ha ido Ay, Dios mío ¡Ay, no hay una vez! ¡Ay, Neteo! ¡El sueño! ¡Y tus cohetes! ¡Me los vas a devolver! ¡Te puedes olvidar completamente de ellos! ¡Ah! ¡Es cohetes, Rosita! ¡Mire, mucha! ¿Cómo se escribe avión? Pues con la mano ¡Sí serás, Neteo! Jito quiere saber con qué letras escribe la palabra avión ¡Ah! ¡Pues que hablo y más claro! Yo soy clara para hablar Es que vos no seas clara para entender ¡Ah! Entonces, ¿sabes o no cómo se escribe avión? Mira, avión es que de volada ¿Cómo así? Ya miren, así No, hombre, muchachas, en serio ¿Con qué V se escribe avión? Jito, avión se escribe con V de vaca Pero si lo escribiste con V de burro, Santa Claus igual te va a entender ¿Y vos cómo sabes que le estoy escribiendo una carta a Santa? Porque soy adivina ¡Ah! Y porque tu carta inicia con querido Santa Claus ¡Ah! ¿Y para qué le pediste a Santa un avión, hijito? Es que para Navidad quiero viajar a los Estados Unidos a ver a mi mamá Que ella se fue a trabajar hace mucho tiempo ¡Ah! ¡Ah! ¡Y de ahí patrojos! ¿Ya están preparados para celebrar la Navidad? Pues ya casi Estábamos viendo la carta de Chito para Santa Claus Es que él quiere un avión para ir a ver a su mamá a los Estados Unidos Ay, hijito No sé si Santa te vaya a poder traer un avión Y no es porque no quiera, sino que... Que él no le va a caber ahí en el trineo A lo mejor una tu videollamada te trae para que salude a tu mamá Para que platiques con ella Y bueno, pues Para que... Para que la mire ¡Ay, Dios, Renato! Pero si esa llamada la haces goce ¿Uno no se va a poder? ¡Ja, papá! ¿Y por qué no se va a poder, pues? ¡Ah, porque vos nunca tenés saldo! Ahí va ¡Ay, qué bueno que llegaste, Renato! Porque te cuento que el nito no tiene nada preparado Con decirte que ni siquiera el arbolito ha podido poner Tan exagerada que es la Rita ¡Sí, todavía hay tiempo! ¡No! Y vos, Renato Venís mudo y con una tu cara de yegua parturienta que no cree en nada ¡Ay, mucha! Que los patogos están ahí afuera Haciéndole su carta a Santa Claus ¡Ay, Dios! Y no ven que el yito le está pidiendo un avión ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Sí! Un avión para ir a ver a su mamá los yunais ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y por Dios que yo ¿Cómo le rogué a la comadre para que no se fuera? Y menos mal que no te hizo caso Si no, a que estuviera la pobre todavía manteniendo a Yito Y manteniéndote a vos ¡Ja, ja, ja, ja! Pobrecito mi muchachito Pobrecita la comadre Me lo tuvo que dejar Solo por ir a ganarse unos centavitos ¿Para qué? Para pagar deudas que le dejó el marido Pero Dios sabe Dios sabe Que la comadre te dejó al muchachito porque lo quiere mucho Porque ella se fue a trabajar para ganarse unos centavitos Para que Yito pueda tener una mejor vida que la que ella tuvo Por eso Por eso tenemos que arreglar bonita la casa En hacer buenos los tamales En hacer cosas bien bonitas Para que el patojito tenga una feliz navidad ¿Qué? Y hay que arreglar todavía, ¿no? Y según yo, el que invita es el que tiene que tener preparada la casa La comida, todo Eso sería lo normal y lo correcto Pero con el aranote de Yito es todo lo contrario Los invitados le vienen a preparar toda la fiesta Ay, muchas gracias, muchas Ay, apurate, muévanse Hay que arreglar los adornos y todo Por menos Los adornos, no, hombre, por ahí La escalera, ahorita Apurate, hombre, la escalera Cuidado ahí Cuidado ahí Espera, espera ¿Estás seguro, Vane, tío? Que Santa va a encontrar las cartas en medio del potreo Seguricisísimo, Yito Ahí Santa, a la parte de las bajas, estaciona su trineo ¿Verdad, Rosita? Ah, sí Cabal Santa tiene ahí un gran espacio para aterrizar el trineo Y los renos hasta pueden comer Yo más creo que las bajas van a comerse la carta No No, no, no Espera, espera, espera Correte un poco, no, es que A mí me cuesta Espera, ¿entro yo primero o entra a la escalera? Dale, ahí vamos Ahí estamos Espera, espera El cibaque, el cibaque Necesito el cibaque No, no, sí, sí es vaque, pero El cibaque No, hombre, la vaca Te lo dejé en la pila Ah, el cibaque, espera Cuidado, ahí no vayas a botar Ahí vas, ahí vas Ahí va, ahí va Espera Mira, mucha Hablando de Santa Claus Miren quién viene ahí Y el tío negra ¿Qué pasó, mis hijos? ¿Qué travesura están planificando que tienen una cara de picardía? Que ni ustedes aguantan con ella Tío ¿Qué pasó, hijo? ¿Usted trae los regalos de Santa Claus? No, mijito Yo lo que traigo es la carnita para los tamales Ay, tío, pero esa ya se la comió completita No, Rosita La carne para los tamales la traigo en el costal ¿Y qué traen las panzas, pues, tío? Tío, no seas maleducado Ay, Rosita, déjalo, hombre, si así son los patojos Además, mira, pues, esta panza ya forma parte de mi belleza Tío, dice mamita Selly que la belleza es vanidad Y la vanidad es puro aire ¿Pero qué aire es ototote? Ay, patojos, burlense, burlense Que cuando ustedes sean grandes Hasta más panzones que yo van a ser van a ver ¡Ah, pucha, caratito! ¡Muliana! Ay, hola, Nito Mira, tengo a molestar ¿No tendrás ahí unas extensiones? ¿Extensiones? Sí, extensiones ¿Y pa' qué, pues? Pa'l conecte de la noche Ah, eh... Ay, creo que tengo unas, voy a ir a revisar No se apure, ya te llamo ¡Muliana, apurate! Ay, ya les encontré Las tiene que peinaros un poquito, pero Aquí está una canchita y yo enamoradita A ver quién le queda ¿Y esto pa' qué? ¿No me dijiste que pa'l conecte de la noche, pues? No, hombre, pero es que son pa'l conecte de las lucecitas navideñas Ay, Dios mío, ya has dicho antes Ahorita te traigo una Ya vine ya Mucha, qué bueno que los veo Hola, tío Necta, qué bueno que vino temprano Ya nos iba a aventar con el nito aquí ¿Y sabes qué es lo peor? Que el tío Necta con todas sus creencias Y lo supersticioso que es Pasó abajo del escalero y mi cuenta se fijó Pero no se preocupe, tío Todo es cosa que se relaje Se vaya de reculadita así de regreso por la escalera Salga por donde entró y vuelve a entrar Ahí vuelve a entrar otra vez de nuevamente Solo se dice nuevamente, Renato No de nuevamente Pues yo digo de nuevamente Que vuelva a entrar otra vez de nuevamente O sea, sin creencias ni supersticiones Ahora sí ya Ahí está Y yo qué bueno que vino Porque a usted le tocan los tamales Ay, qué bueno, muchachos Porque fíjense que con el hambre que me ando echando Reviembre me van a caer los tamalitos Unos tres borritas Haceme la campaña Servime unos tres tamalitos Ay, por vida tuya Tío Necta Que a usted le toca que preparar los tamales Porque le cuento que Nito No preparó nada de nada Momentito, momentito, momentito Esto es para niños grandes Háganse para atrás Y no se acerquen mucho Porque se pueden quemar Para niños grandes será Si vos todavía sos un niño netío Pero niño grandototote Cuidado, cuidado, patoja Me van a quemar el pelo, hombre Pero si ese ya te lo quemaron desde hace Hace muchas navidades Y se lo quemaron completito A todos chistositos Me refiero al pelo de mi traje de Santa Claus Hoy sí me amolé Yo creía que Santa Claus me iba a traer mi avión No te preocupes, Chito Lo que pasa es que yo me disfrazo de Santa Claus Antes de que llegue la Navidad Porque si viene, ya no terminan los regalos Entonces Santa sí me va a traer mi avión Tranquilo, Chito Ahí te acordás que te dijo Renato Que si Santa no te trae tu avión Él te va a dar una videollamada para que hables con tu mamá Desde acá hasta los Junais No te preocupes, hombre Vamos a ver cómo conseguimos tu avión A ver, Renato Ese nunca tiene saldo Mejor vámonos volando en nuestro avión Yo soy el capitán Ah, Puchica El avión lo pedí yo Así que a mí me tengo que ser el capitán Ah, tú vas aquí adelante Yo voy a ser la aeromosa Yo soy el copiloto Entonces andate adelante Pero ya no me dejaron espacio Andate atrás Yo soy las alas Pues ni modo Yo soy la cola Vámonos volando Yo ya tengo mi tamal Ay, Lito Ya no, por tal vez que me da la mano rápido Así está bueno Ese es el tuyo Bueno ¿Y todo este relajo qué es? ¡Somos los del avión! Pues qué bueno que vino toda la tripulación Porque ustedes son los encargados de hacer el arbolito ¿Cómo? Rita, pero si el arbolito ya está hecho Ay, sí, cómo no bien hecho, que está Sí, está hecho Lo que pasa es que solo le faltan los adornitos Y nada más Y para eso le pedí a los patojos que vinieran Para que pusieran los adornitos del árbol Vamos ya Sí, por eso nos vinimos Vamos a poner los adornos Ahí terminás mi tamal ¿Cómo terminás esa? Vamos Salen adornos Qué mal Vamos a ver Permiso, Rita No es que te quiera pasar aquí coqueteando Vamos a ver No es que te quiera pasar coqueteando Bosnito Tenme el favor de quitar la escalera, porfa Ahorita la quito, solo voy a revisar que no hayas dejado nada ahí Anda conectado allá ¿Pero y dónde me dijiste que había que conectarlo, pues? Si ahí a la vuelta de la casa hay un conector Va, espérame, pues, voy a buscarlo porque... ¿Qué pasa? Júrate, Bosneto ¿Encendiaron, Bosnito? ¿Ahorita sí? ¿Ahorita no? ¿Ahorita sí? ¿Ahorita no? ¿Ahorita sí? No seas tundo, Bosn, si así son Agarras bien la escalera o te va a ir mal A mí no me estás amenazando, Bosnito Pero si no es amenaza, Bosneto Agarrame bien la escalera porque si no me puedo caer Y si me caigo te voy a caer encima Eh, tenés razón Mejor de agarro bien la escalera, va Pero, púrate de bajarte, Bosnito Hay que entrar a la casa y cerrar el carro Si no, se te va a meter un cuete, Bosnito Pero yo ya lo puedo cerrar desde acá, mira Ah, pues Por aquí es la entrada, ¿verdad? Por allá Pues, muchas, todos a la mesa, gracias a Dios, estamos acá Primero quería agradecerles el que podamos estar aquí todos juntos celebrando la Navidad Bueno, todos los preparativos que miran Yo los hice con mucho cariño y dedicación Oíganselo No, no, no Bueno, todos, todos los hicimos con mucho cariño y dedicación Para poder compartir junto la Navidad Es que de veras, mira, Bosnito Vos sí sos bien cuerudo, mirá Sos cuerudo, pues Si todos te vinimos a ayudar para armar la fiesta Bonito Pero si las luces de allá afuera las puse yo Las extensiones pusiste vos Las luces las puse yo ¿Y yo? Yo no hice nada Pero lo hice bien Y digan que venimos temprano Si no es capaz que no comemos ni tamales Y decímelo a mí, ¿qué fue quien nos cocinó? A ver si no paramos intoxicados en el hospital ¡Jata! ¡Y las manos! Si tú hubieras venido temprano y nos ayudaste Y miren, mira también con mi solada Y me ayudaron a levantar todo eso Y tú sabías, ni tú diciendo Bueno, ya muchachos, silencio, silencio Ojalá y me traigan buenos regalos Bueno, que lo que importa en realidad Es que tenemos la oportunidad De estar compartiendo todos juntos Aquí como familia en esta Navidad Y por eso Como estamos celebrando Hay que agradecer Uno tiene que ser agradecido Y hay que agradecerle a Dios Que nos ha dado la oportunidad de compartir Vamos a ver a quién ponemos a orar Te toca orar, bonetillo Padre Gracias por este alimento Y ahora ¡Para adentro! ¿Y dónde aprendiste a orar así, mijo? Pues en dónde más Ahí ven Manzana buena En nochebuena Está bueno Voy a calentar Voy a calentar el ponche, muchachos Dale, güey Son los cohetes del letío Es que la Rosita me quitó a los cohetes Y los tiró a las tejas Ay, viste, Nito Que te dije que repararas el techo Qué susto al que me pegué ¿Y yo más? Pensé que habían sido los frijoles del desayuno Ay, esos patojos me van a matar de un susto Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Ahorita llegó la hora de los regalos Tranquilo, tranquilo A ver, yo se los doy Ahorita llegó la hora de los regalos Ahorita llegó la hora de los regalos Se acabaron todos los cohetes. Ay, bueno, ya va siendo hora de irnos a dormir todos. Nito, arreglaste los cuartos y las camas para todos, ¿verdad? Los cuartos y las camas. No te preocupes, Nito. Ya sabemos. Eso también nos toca a nosotros. Ya, todo esto. ¿Y Nito? Hola, mami. ¿Cómo estás? Hola, mi hijo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, mi hijo. Yo te quería ayer a ver, mamá, pero tanto me quedó mal. No me trajo el avión que yo le pedí. No hay problema, mi hijo. Seguro el avión no le ocupo a Santa en su trineo. Pero para eso estás estudiando mucho. Para ser un profesional, un hombre trabajador, un doctor, un ingeniero, un aviador. Y entonces vas a poder viajar para donde querrás. Y al rato podemos viajar por todo el mundo. Te amo, mi hijo. Yo también te amo.